¿Qué es el proceso de transporte y logística? Una de las cosas que vamos a hacer acompañando a nuestros socios a Bogotá con la marca Boyacá, Tolima y Meta, es hacer una nueva fase de mercados campesinos donde logremos tener más espacios de distribución directa de pequeños productores de la región, inicialmente en Bogotá y sus localidades y luego en las otras capitales. Entonces vamos a iniciar una nueva fase en este proceso de la mano de las organizaciones de campesinos y pequeños productores de todas las regiones. Primero tiene un sentido simbólico, las plazas de las ciudades comenzaron siendo plazas de mercado de todas las ciudades del mundo, hoy son otros espacios culturales y hacen otra clase de actividades. Volver a la esencia de que son plazas de mercado es importante en términos culturales. Segundo, porque hoy los intermediarios, las grandes superficies, las distintas formas de comercialización de los alimentos, le están quitando la oportunidad a los pequeños productores de obtener ingresos de sus productos. Darles una oportunidad de que de manera directa puedan vender sus productos es reducir de 3 a 5 intermediarios que no suman valor y que incrementan los costos de los alimentos. Es un gana-gana, el productor va a tener mejores ingresos y el consumidor con toda seguridad mejor calidad y mejores precios. Nosotros vamos a ir en un proyecto gradual e incremental, vamos a comenzar con el primer mercado de este año que pensamos hacerlo en el mes de julio en Bogotá, pero en el segundo semestre vamos a ampliarlo a algunas localidades y vamos a hacer por lo menos uno en cada una de las otras capitales. En la medida que logramos establecer esta red más amplia y dinámica de productores, desde el próximo año podremos hacerlo de manera permanente, por lo menos uno mensual en localidades y por lo menos uno mensual en las capitales.